Estamos de regreso con nuestra edición de AINOTICIAS, vamos a hacer un alto para ir con la entrevista del día. Con nosotros Paola Tucci Álvarez, ella es gerente de la Cámara Chilena de la Construcción Osorno que esta semana, el día viernes, tiene una ceremonia histórica en nuestra ciudad y lo es a nivel nacional por su nuevo edificio además que ha causado gran impacto a nivel nacional y que será certificado como construcción de un edificio sustentable. No es así Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Luis Américo, muchas gracias por la invitación. Para nosotros como Cámara Chilena de la Construcción es muy importante poder estar aquí hoy y contarles un poco de lo que es este magno evento, no solo importante para la Cámara sino que también muy importante para la ciudad de Osorno y por qué no decirlo para el país ya que el edificio de la Cámara aquí en Osorno, que se ubica en Calle Bilbao es el primero en Chile que se certificará como edificio sustentable. Claro que sí, además un edificio con la creación de arquitectos de la zona. Por supuesto, otra causa que lo caracteriza mucho es que el proyecto es de un arquitecto local, Ronald Chell, que además es el presidente de la Cámara, que fue algo que coincidió posteriormente a la edificación y constructora Denco, que es también local y que fue la encargada de llevar a buen término esta obra. Emplazado en la calle Bilbao 1460, eso es entre Centeno y Eduviges, ¿no? Donde nos imaginamos, la gente que sabe, en alguna medida, ¿puedes contarle un poco las características de este edificio por la parte interior que no lo conoce tal vez? Sí, por supuesto. El edificio es una construcción, no es grande, aproximadamente casi 400 metros cuadrados, institucional, de dos pisos, pero sus características principales parten desde las bases, desde las fundaciones donde se utilizaron materiales y envolventes térmicos especiales para manifestar un ahorro energético, de agua, de manejo de residuos, calefacción, y también otra de las características que permite llegar a esta certificación es también que los ambientes y el uso para las personas que reciben en el edificio sean las más confortables, además, en cuanto a espacio, luminosidad, confort térmico. Tú sabes que trabajar si hace mucho calor o hace mucho frío tampoco es agradable y este edificio reúne todas esas características. Por ejemplo, comentábamos hace un rato que tenemos un sistema de calefacción a pellet, que es lo que es mayormente sustentable en este momento, pero que no se ha encendido desde el mes de octubre y hasta el día de hoy aún no hacemos uso. No ha sido necesario. No ha sido necesario. Por el edificio, dada la envolvente térmica que tiene, mantiene un rango de temperatura habitual, invierno, porque inauguramos justamente en pleno invierno, en julio del año pasado, pasamos todo el invierno, toda la primavera, el verano, y ahora estamos entrando a etapa de otoño, que es la última etapa que nos falta completar dentro del edificio, y los rangos de temperatura no se han movido más allá de los 19 y los 23. Pese al calor, por ejemplo, que tuvimos en el verano. No pasó de 23 grados, temperatura interior, sin utilizar ningún sistema de ventilación. Ya. O sea, de climatización, digamos. Muy agradable dentro, y salir a la calle en el verano es un cambio notorio, ¿sí? Mucho, mucho, sí, claro. O sea, uno no se imaginaba el calor que estaba haciendo afuera. Bueno, en línea general es un edificio cómodo, práctico, económico, y que además el futuro de nuestro país debe ser con construcciones de este tipo, de este estilo, ¿no? Así es. La Cámara dentro de su política debe ir a la vanguardia, digamos, de los temas, más allá de propiciarlos también, ponerlos en práctica. No podemos como Cámara, siendo el gremio de la construcción a nivel nacional, que agrupa a las mayores empresas del país, el gremio de los constructores no podía estar, no dando el ejemplo, por decirlo de esa manera. Que no solo sean papel, que hablemos de la sustentabilidad, que hay que arreglar el agua. Que se replique, digamos, en el país. Exactamente, y ese es el tema que estamos planteando como Cámara, además, en todos los ámbitos constructivos. Cuéntanos un poco, entonces, en qué consiste la ceremonia que va a ocurrir este viernes. Bueno, la ceremonia de este viernes se divide en dos etapas muy, muy importantes. La primera de ellas es, precisamente, la entrega de este certificado de edificio sustentable por parte del Instituto de la Construcción, que es el que lleva a cabo esta auditoría y todo, y logramos llegar a la certificación. Y, además de eso, dado que es un hito muy importante, la Cámara a nivel nacional aprovechará la oportunidad de firmar un convenio con el Ministerio de Energía, por eso también nos visita el Ministro de Energía, Máximo Pacheco, junto con la Cámara Nacional, como digo, y nuestro Presidente Nacional, don Jorge Mas, donde la Cámara también se compromete formalmente, mediante papel, a promover todos estos temas en los distintos ámbitos constructivos de la Cámara, todo lo que es sustentabilidad. Así que la verdad que esta ceremonia, además del entrega del certificado, tiene esta firma de convenio, lo que, sin duda, es un hito muy, muy importante para la ciudad de Osorno. Es decir, Osorno va a contar, a partir del viernes, con el primer edificio, a nivel nacional, certificado de manera sustentable. ¿Qué es lo que es el Instituto de la Construcción, Paula? El Instituto de la Construcción es una entidad que agrupa diferentes gremios relacionados con el área de la construcción y que se dedica principalmente a promover temas técnicos bastante elaborados, por decirlo de alguna manera. Hace muchos estudios, lleva la vanguardia apoyando las normas técnicas y legales que avalan los procesos constructivos a nivel país. Tú sabes que, por ejemplo, para una edificación hay ciertas, la norma chilena X establece que no se pueden usar espesores tanto, menores o esto. Entonces, el Instituto de la Construcción lo que se encarga es de velar que todas estas cosas vayan de acuerdo a las normas y a las nuevas materiales constructivos que existen. Lo regula en alguna medida. Más que nada, es un ente técnico, más que regular. Hola, Paula Tucci Álvarez, gerente de Cámara de Cine de la Construcción, Osorno. Un tema que está en boga. Este domingo tenemos, fíjate, una consulta ciudadana propiciada por la Municipalidad de Osorno, no vinculante, que en alguna medida se contrapone a lo que quiere el gobierno y la seremia del medio ambiente de la región de los lagos sobre lo que será este plan de descontaminación ambiental para la ciudad de Osorno, que nos complica porque somos una zona saturada. ¿Cuál ha sido la participación de la Cámara de Cine de la Construcción en este proyecto? Mira, la Cámara sí efectivamente ha estado participando, principalmente en estas denominadas mesas del aire, que son las mesas de trabajo, que han ido aportando técnicamente al tema del plan de descontaminación. Se ha dividido en varias áreas. A nosotros nos tocó precisamente participar en el área del confort térmico de vivienda, donde nosotros, como una de las medidas principales que estamos propiciando y fue nuestro aporte al plan, y que también fue parte de las observaciones que entregamos durante el periodo de consulta pública que tuvo este plan, es el tema de que hay que propiciar la aislación térmica de las viviendas, la mejora de las envolventes, las ventanas, el sistema constructivo, hacerlo un poco más riguroso, por ejemplo, para esta zona, para que la gente no se vea la obligación de encender fuego, la chimenea o las estufas, como lo estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en nuestro edificio, durante mucho tiempo, y que aprendan a hacer un uso sustentable de la vivienda también, porque nuestro presidente lo ha dicho muchas veces, mucha gente sabe que si se sube al auto y el vidrio está empañado, tiene que bajar la ventana, poner el aire frío, o muchas cosas, pero no aplica esa técnica en la vivienda. Si está en la ventana empañada, la limpia con un paño y listo, pero no piensa en abrir la puerta y ventilar, por ejemplo. Entonces, ese ha sido nuestro aporte al plan de descontaminación, más allá de los pros o los contras que pueda tener para ciertos sectores u otros, nosotros estamos velando porque la parte técnica, que es la que nosotros nos compete y a la que fuimos llamados a trabajar, se pueda llevar adelante en buenos términos para que efectivamente las viviendas que se construyan a partir de la promulgación de este plan, porque consideremos que además este plan viene con un paquete extra de subsidios para efectivamente construir viviendas mejoradas en aislación térmica. Entonces, lo que queremos nosotros es que efectivamente esas mejoras que se le van a pedir a esta constructora sean las adecuadas y no haya errores en ese sistema constructivo. Usted y yo somos sonrinos, sabemos lo que pasa en nuestra zona, hay fuerte resistencia a la restricción del uso de la leña y de estas cocinas especiales de la casa, que le hagan una calefacción especial, ¿va a tener que venir un cambio definitivo? Yo creo que en algún momento, y te lo digo a título personal, me imagino que sí, pero yo creo que principalmente hay que partir por otras acciones preferentemente antes. El plan plantea este tema a largo plazo, digamos, no es algo que vaya a resultar en el momento. Están los temas, el ejemplo de Temuco que no tuvo muy buen resultado, la restricción, y tenemos muchas otras cosas que tomar en cuenta, pero lo que sí la población tiene que tener en cuenta y hacerse cargo es que no es un tema menor, no es poco, no es menor, como lo digo. La mayor cantidad de muertes en los hornos, y lo estableció el doctor Groff, que es especialista broncopulmonar, no es una cifra que inventé yo, es algo que él lo ha dicho en todas partes, se produce efectivamente por enfermedades broncopulmonares. Tal vez no 100% derivados del tema de la contaminación, pero sí con un factor alto de que esto incide mucho. Yosono tiene sectores gravísimos en contaminación ambiental, más que otros en las partes bajas principalmente. Así es, entonces efectivamente sí va a haber que tomar muchas estrategias en diferentes ámbitos educacionales. A lo mejor no podemos cambiar la cultura de las personas ya de nuestra edad, que estamos acostumbrados a un sistema, pero sí a lo mejor con los niños se puede hacer una campaña donde los mismos niños, tal vez llegue un momento que ellos mismos digan, oye, si yo no necesito una estufaleña. Pero eso ya es mucho más allá. Educación, muy importante. Sí. Y lo que ustedes están haciendo como Cámara China de la Construcción, entonces un aporte también a este plan. Claro, nuestro aporte, como te digo, es técnico y va más allá del tema de cómo abordar la construcción de vivienda, y principalmente la vivienda que es social. Y a propósito de este reconocimiento de certificación, ¿cierto?, de edificios sustentables, ¿hay autoridades especiales, invitados, quiénes van a asistir a esta ceremonia? Bueno, como tú lo dices, bueno, principalmente esta ceremonia va a estar encabezada por nuestra Mesa Nacional, que ahora la preside don Jorge Más Figueroa. Él es el presidente, viene nuestro gerente nacional, vienen todos los encargados del área de eficiencia energética que tiene la Cámara, además viene la gente del Instituto de la Construcción, su plan ejecutivo, su plan mayor, viene el ministro de Energía, don Máximo Pacheco, porque también él está interesado en que esto se pueda promover a nivel nacional, y creemos, bueno, y además todos nuestros socios y autoridades regionales y locales que están todas cordialmente invitados, los medios de comunicación, por supuesto, que si no ustedes no podríamos difundir todas estas cosas. Y, bueno, nuestros socios, que son parte importante de la actividad, y nada, o sea, que la comunidad sienta que esto es suyo también, si se pudo hacer de alguna manera, lo hizo un arquitecto local, lo hizo una constructora local, ir viendo de repente algunos pequeños cambios o tips a los que nosotros como Cámara podemos aportar y también hacerlo. Exactamente. Tenemos un minuto entonces para finalizar. Planes, programas, proyectos de la Cámara de Cine de la Construcción, presentes, futuros. Bueno, la Cámara, en este caso, tanto localmente como a nivel nacional, tiene algunos ejes de trabajo preestablecidos que van en torno al tema del desarrollo, pero un desarrollo armónico, sustentable, y por ende está trabajando en varias áreas, esto de la sustentabilidad, como te digo, de promover las energías limpias, la construcción térmica y todo eso, y además el tema de la infraestructura. Estamos trabajando en la elaboración de un catastro que se llama Infraestructura Crítica para el Desarrollo, donde estamos haciendo un levantamiento de lo que tanto las personas comunes, los gremios, los productores, agrícolas principalmente de nuestras zonas, consideran que serían como aquellos tips o áreas a mejorar para promover el desarrollo de nuestra zona. No sé, una ruta 2.15, doble vía, un mejoramiento del aeródromo, porque consideremos que no tenemos aeropuertos, no tenemos aeródromos, la conectividad, promover este centro de servicios que en el fondo es esos hornos, generando una identidad real, más allá de los diferentes títulos que hemos tenido durante mucho tiempo y que cada ciertos años cambia, queremos un esorno amigable, un esorno donde aquellos chicos que se van a estudiar fuera quieran volver para generar una masa crítica y profesional importante que ayuda y aporte precisamente a estos temas. Pero hacia allá estamos trabajando como cámara. Ok, que así sea pues, Paola, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis Américo, y como te digo, cordialmente invitado a nuestra ceremonia de certificación y firma de conviene este viernes en el nuevo edificio de la Cámara Chilena de la Construcción Osorno. Muchas gracias. Paola Tucci Álvarez, gerente de Cámara Chilena de la Construcción, sede Osorno en Conversación con Noticias. Vamos a una pausa y seguimos revisando más informaciones. Ya estamos de regreso.